Niveles y categorías en el Rock Stars Cup Championship dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Jornada de la mañana, de siete AM a doce del mediodía. Cheers niveles uno, colegial, y all stars. Jornada de la tarde, de una PM a seis PM. Dance colegial, y all stars, hip hop, bomb, y jazz. Veintidós de mayo. Veintidós de mayo. Teatro ABC Bogotá. Vive una experiencia diferente en un exclusivo evento solo para ti. Solo para ti. Rockstar Cup Championship dos mil veintidós.